Bueno, continuamos hablando de la pandemia, vamos a hablar específicamente que luego del descanso de Semana Santa, encargados de salud pública en el departamento de Piché reportaron un repunte de contagios de casos positivos. Bueno, la verdad es que el día de ayer tuvimos una gran cantidad de izapados, se hicieron un total de 50 izapados más o menos. De eso, pues, se detectaron 28 casos positivos solo el día de ayer, lo que indica que empezamos a tener un repunte acelerado. El primer día que en Santa Cruz tenemos 28 casos positivos. Esto preocupa porque lo que nos indica es que empiezan a aparecer los casos que se expusieron del viernes de Dolores hacia acá. Entonces, la recomendación a todos los que nos escuchan a extremar sus medidas, a retomar las medidas que se dieron a un principio. Tomando en cuenta que ahorita, pues, estamos, se queda en 6 de abril y ya llevamos un total de 833 casos positivos. Tenemos 241 casos activos. Solo en la cabecera departamental tenemos 479, ya casi llegando a los 500. Y después de Santa Cruz tenemos a los municipios de San Andrés, Sajacabajá, que tiene 59. De ahí tenemos a Chichicastenango, que tiene 53. Luego tenemos a Chinique, que tiene 42. Jollabajá, con 47 casos. De ahí le sigue Sacoalpa, con 30. Y de ahí los demás, pues, tienen 6, 5, 7 casos. Héctor, ¿se cree que en estas vacaciones también hay muchas personas que salieron a vaciar? ¿Se incrementarán más los casos? Pues, si ustedes dan cuenta, con la cantidad de personas que se están detectando en este momento y la cantidad de gente que estamos isopando, sí hay un incremento considerable de casos. Por eso se hace el llamado a la población para extremar sus medidas. Nos preocupa de sobremanera la situación del mercado, ya que consideramos que es un escenario donde no hay ley, nadie controla ahí.